Mientras los pibes acuden para pedir una moneda al tren que a paso de hombre avanza por este puente de dos kilómetros de largo. Mientras los pibes acuden para pedir una moneda al tren de dos kilómetros de largo. Mientras los pibes acuden para pedir una moneda al tren de dos kilómetros de largo. Mientras los pibes acuden para pedir una moneda al tren de dos kilómetros de largo. Mientras los pibes acuden para pedir una moneda al tren de dos kilómetros de largo. Mientras los pibes acuden para pedir una moneda al tren de dos kilómetros de largo. Mientras los pibes acuden para pedir una moneda al tren de dos kilómetros de largo. Mientras los pibes acuden para pedir una moneda al tren de dos kilómetros de largo.